Hola Nahuel, hermano, ¿cómo estás? Espero que todo esté bien. Vi por ahí en las noticias que fuiste para San Pablo. Me pones muy contento, la verdad. Y nada, eso es lo mejor. Pero bueno, te quería confesar que cuando vi en las redes que iba un Nahuel pensé que era yo. Y nada, eso. Bueno, ahora quién sabe, capaz no da para jugar juntos, ¿qué te parece? Un gran abrazo, hermano. Sí, hermano, ya estoy acá. Estoy con mis nuevos compañeros, estoy en el club, estoy muy contento. Acá te estamos esperando. ¿Cuándo venís? Bueno, hermano, entonces sí vamos a jugar juntos, ¿no? Por lo que veo. Me pones muy feliz. Y bueno, te mando un gran abrazo y nos vemos pronto. ¡Vamos San Pablo, carajo! ¡Vamos San Pablo! ¡Vamos San Pablo! ¡Vamos San Pablo! ¡Gracias!